Durante la premiación de los Juegos Deportivos Santa Ana 2018 en la cancha del Club Santa Ana en esta ciudad de San Francisco de Macorís, un hombre intentó apuñalar a otro tras una aparente discusión, hecho ocurrido la tarde del miércoles. Momentos en que uno de los reporteros gráficos en el departamento de prensa de Telenor tomaba las declaraciones de los organizadores de dichos juegos. Cuando el hombre no identificado apareció con un puñal, lo que provocó el pánico entre los presentes. La situación no pasó a mayores gracias a la intervención de otras personas en el lugar. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.